Dicen en el departamento hermano del Huila que se quedaron sin senadores, pero tienen vicepresidente. ¿Cómo es esto de que el Huila se quedó sin senadores, hombre? Así es, así es. La circunscripción nacional pues permite que cualquier senador de cualquier lugar pueda obtener votos en su departamento, en un departamento diferente al suyo, porque esa circunscripción nacional, desafortunadamente el Huila no logró después de tener hasta seis senadores, hoy en día no tiene ninguno de ningún partido, ni siquiera del otro movimiento que se presenta, pero ninguno, ninguno de verdad, y esto es muy triste porque la realidad es que es importante tener una representación en el Congreso, los proyectos, los intereses de la región, y aquí quiero hablar de un tema importante, lo necesario que es trabajar por la región. Nosotros a veces hemos estado desunidos, fuimos un gran departamento, pero ante el gobierno nacional llegamos por separados, sin pensar a veces en proyectos que unan toda esta región. ¿Usted se considera del centro político a pesar de que ha hecho alianza con Fico Gutiérrez, que dice que no tiene partido y que llega sin jefes a la presidencia de la República? Juan Pablo, mire, yo fui alcalde por el Partido Verde, participé, me acuerdo, en Asocapitales, nos hicimos amigos, allí compartimos muchísimo, y sobre todo la visión de una Colombia que tiene que construirse desde las regiones, y que yo sepa, él llegó por firmas en un movimiento ciudadano. Lo importante acá es que ni él ni yo tenemos un jefe político, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la gente es lo que nos interesa acá, pero no queremos hablar de un proyecto político que excluya, de un proyecto político que sea solamente del centro, de izquierda, derecha, los problemas en Colombia no tienen color político, los problemas en Colombia no tienen partido alguno que lo represente, aquí los colombianos somos los que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que nos preocupa, en qué nos aqueja, para buscar las soluciones, porque nos hemos dedicado a más bien las diferencias que tenemos unos y otros, y se nos ha olvidado trabajar por lo necesario, trabajar por la lucha contra el hambre, por la pobreza, trabajar por esa problemática social que se vive a diario, por el estallido social, por la falta de oportunidades de los jóvenes, y eso nos tiene que interesar a empresarios, nos tiene que interesar a profesionales, a todos, a todos en una sociedad, por eso este llamado amplio a la sociedad, a participar de un movimiento que nace de ese interés de construir desde las regiones, pero alejado del resentimiento, alejado del odio. Claro, ¿sigue usted admirando la propuesta de Sergio Fajardo, o usted por ahora ser el candidato vicepresidencial de FICO Gutiérrez, ha cambiado de opinión respecto a lo que representa Fajardo en Colombia? No, de ninguna manera, aquí las personas que han estado en lo público, muchas de ellas merecen reconocimiento, uno de ellos ha sido él, lo he expresado públicamente, lo expresé incluso antes de las elecciones, porque me parecía injusto que pretendan tacharlo de corrupto, creo que esto no está bien en política, a veces por un interés particular, se mancha el nombre de las personas, y siempre desde que lo he conocido, lo he conocido como una persona correcta, pero acá estamos en un proyecto que tiene que ser mucho más amplio, es que no podemos quedarnos con que somos los únicos los que vamos a construir este país, y ese es el llamado a la sociedad, a la esperanza, a la ilusión, aquí está Colombia, se une en torno a un proyecto del presidente de la gente, FICO Gutiérrez. Claro que sí, cuando mucha gente espera un cambio en Colombia, doctor Rodrigo Lara Sánchez, ¿usted cree de alguna manera que FICO Gutiérrez sería un cambio de prácticas políticas, de estilos políticos, cuando usted habla de que no debe haber color político, o por el contrario, como se le endilga, es el continuismo del gobierno nacional? Bueno, primero no estaría yo sentado acá donde estoy, creo que hubiera escogido una fórmula que le aporte mucho más en el tema político, yo no tengo un representante a la Cámara porque no participé, no tengo un senador porque no participé, no tengo ni siquiera un concejal porque cuando fui alcalde tampoco participé en política, esa ha sido mi vida, lo que dice la Constitución, lo que dicen las normas, con errores, con aciertos que todos los mandatarios tenemos, pero aquí hay una apuesta desde país, una apuesta de país desde las regiones, algo que le queremos dar un cambio es esa interlocución que existe entre el gobierno central y las regiones y la provincia, como se dice muchas veces de manera despectiva, tiene que cambiar las soluciones a la problemática de este país y algo que nos diferencia de cualquier gobierno, la vamos a construir desde las regiones y con las regiones.